Miren, a veces nuestros demboceros dominicanos son unos bulteros, viven una movie, igual como la viven mucha gente en las redes sociales. Bueno, pues el alfa, el alfa que le dijo lo que le dijo aquella vez al Patricio Juan Pablo Duarte, que incluso lo sancionaron por esto, sube en las redes sociales un video en donde aparece mostrando un pasaporte supuestamente diplomático, más bien diplomático, él dice que él viaja con pasaporte diplomático, se hizo viral este video, inmediatamente llegó a oídos de la Cancillería, esta información llegó y ellos desmienten que el alfa tenga un pasaporte diplomático. Tú sabes como es la vaina que lo que manito, haciendo bulteros en las redes sociales y en nuestras redes sociales cabe todo lo que usted le pueda poner, ¿verdad? Investigamos esa información y él no tiene asignado ningún pasaporte de categoría emitido por nosotros. Así lo dijo el relacionista público, ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Veras, y negó que el intérprete de suave use ese documento. Hugo sostuvo que los únicos hábiles para usar pasaporte diplomático son embajadores y funcionarios del Servicio Exterior, ministros, senadores y diputados, además del presidente de la República. Ahí está el alfa haciendo bulto, ¿tú sabes? Para llenar los ojos, para romper ojos, increíble, señor.